La Facultad de Ciencias Exactas de nuestra Universidad abre una nueva convocatoria para proyectos solidarios, lo que se conoce como Exactas Solidarias. De eso vamos a estar hablando en la entrevista de esta tarde junto a Fabiana Deramo, que ya está con nosotros. Bienvenida. Hola, gracias. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, me alegro. ¿De qué se trata esta nueva convocatoria de, en realidad, una iniciativa que ya tiene sus años dentro de la Facultad? Sí, esta iniciativa de la Facultad se viene desarrollando desde el año 2006 y es una iniciativa que nos permite a la Facultad reafirmar los lazos con la sociedad, apadrinando una vez por año, digamos, a una institución que tenga fines solidarios, a través del aporte solidario de los miembros de la comunidad académica. Ajá. Esto surge como iniciativa de quienes quieren participar en la convocatoria o desde la misma Facultad. O sea, la Facultad lo propicia, ¿sí? Para que tantos docentes como no docentes y estudiantes puedan presentar como opción alguna institución, que puede ser alguna organización de la región o de Río Cuarto, o también un grupo, digamos, de personas cuyo interés sea un fin solidario. Preferentemente que estas instituciones o organizaciones, digamos, sin finas de lucro que sean, y que no tengan subsidios, preferentemente, de otras instituciones o del Estado. De esa manera, con un aporte solidario, voluntario, de los miembros de la comunidad, que pueden ser tanto estudiantes, docentes como no docentes, todos los meses se les va entregando un cierto aporte, un cierto monto de dinero a la institución que se apadrina ese año. Bien. ¿Y de cuánto va a ser este monto de este año? Bueno, el monto va variando porque todos los meses se van sumando nuevos voluntarios, digamos, a este aporte solidario. Así que puede ir variando mes a mes. Estamos alrededor de unos 5.000, 6.000, 8.000 pesos, por ahí, que va variando desde que empezamos el año hasta ahora, digamos. Si bien el monto de dinero no es lo más significativo, en este momento siempre queremos, por eso les agradezco, digamos, la invitación para poderlo difundir, para que se sumen, digamos, más miembros, digamos, a este aporte voluntario. La idea, digamos, es que se vayan sumando y que puedan participar tanto los estudiantes como los docentes o no docentes a través, digamos, de un descuente en planilla, que es muy sencillo. Y los estudiantes lo pueden hacer, como no tienen recibo de sueldo, obviamente, lo pueden hacer a través de la misma institución que se apadrina con los mecanismos que ellos tengan. Pero la idea es sumar a más gente para que este aporte sea más significativo en cuanto a dinero. Más allá del aporte económico, ¿también se desarrollan actividades, acciones para ayudar a estas entidades? Claro. A partir del año 2017, donde, digamos, esto que en un principio se llamó proyecto solidario, desde el año 2006 a en el año 2017, quisimos como institucionalizarlo y comenzó a llamarse lo que se llama exacta solidaria. Entonces, lo que hacemos es una convocatoria, que está a cargo de la Secretaría de Extensión, donde se pueden presentar proyectos con un formulario que es muy sencillo de llenar, en donde, digamos, cuál es la finalidad, digamos, de institucionalizarlo de esta manera, de forma tal que no solo sea el aporte en el monto de dinero, sino que también el docente, el no docente o el estudiante que proponga la institución, también proponga algunas actividades que pueden ayudar, digamos, a fortalecer a la institución o que sean de necesidad de esa institución en particular. Esto también es a partir del diálogo con la misma institución, la misma organización, de que ellos mismos les planteen las necesidades que tienen como organización, como grupo, y que tal vez, ¿cuáles son las herramientas que un docente o un estudiante puede tener para aportar? Es un ida y vuelta, ¿no? Es un ida y vuelta, exactamente, como debe ser, digamos, cuando uno se vincula con el medio, ¿no? En general, digamos, está muy unido también esto a veces a que los miembros de la comunidad a veces participan, digamos así, con aportes solidarios a distintas instituciones en forma voluntaria y a lo mejor están fuera del ámbito de la universidad haciendo esta actividad, pero la pueden traer, digamos, adentro de la universidad de manera tal que lo podamos complementar con algunas otras acciones que les sea de utilidad, tanto a la facultad como a la institución. Esa es un poco la idea, ¿no? Y si no, a veces que también está muy relacionado con lo que se denominan las prácticas sociocomunitarias, ¿sí? Que todos sabemos, digamos, que acá en la universidad están muy difundidas, que la mayoría de las carreras, digamos, que nosotros acá tenemos en la universidad llevan adelante prácticas sociocomunitarias y generalmente son instituciones de este tipo, sin fines de lucro, con fines solidarios, con los cuales se vinculan los docentes, los estudiantes. Entonces está bueno que a veces también estas mismas instituciones se les pueda, dentro de ese marco de actividades que hacen la práctica sociocomunitaria, se les pueda estar, como es, adicionando, aunque sea un monto de dinero que, si bien no es mucho, pero bueno, por ahí ayuda. ¿En esta edición 2019 tienen algún límite de instituciones, de organizaciones con las cuales pueden participar o es totalmente abierto? No, no, no. La idea de la convocatoria que la institucionalizamos en el año 2017 es bianual la convocatoria. Entonces se receptan, digamos, todos los proyectos, esto entra al consejo directivo de nuestra facultad, quienes en comisión se trata, y se hace como un orden de mérito de los proyectos, seleccionando el primero y el segundo para esta convocatoria, dos proyectos de los que se presentan. Entonces el primer proyecto se va a apadrinar en el primer año y el segundo proyecto en el segundo, y después se abrirá nuevamente una convocatoria. Perfecto. ¿Y los resultados que han obtenido en todos estos años de trabajo solidario, de aportes, cuáles han sido? Han sido hasta ahora muy buenos, muy satisfactorios. O sea, las entidades que se han apadrinado en este momento, desde el año 2006 hasta la fecha, son alrededor de 13 instituciones y son muy diversas. Algunos comedores, escuelas, las dos últimas que hemos apadrinado han sido la Fundación Nutril, la Esperanza de Conin, y ahora es la Ciudad de los Niños, entonces hasta la Cruz Roja, o sea, han sido muy diversas las instituciones, y siempre el ida y vuelta ha sido muy satisfactorio con los docentes, y muy comprometido también. Claro, me imagino. Los docentes e incluso los no docentes en participar, y ahí se suman también en estas actividades los estudiantes. Más allá del aporte económico, que ya lo mencionabas, que hicieron desde el año 2006 a 13 instituciones, ¿cuáles son algunas de estas acciones que han podido desarrollar los estudiantes, docentes, para ayudarlas? Por ejemplo, de las últimas experiencias que tenemos, por ejemplo, en la Fundación Nutrir la Esperanza, estaba también en el marco de una práctica, que te digo, sociocomunitaria, entonces los estudiantes de los distintos cursos, lo que han podido es participar, si bien saben que la Fundación, digamos, trata a todos los niños con desnutrición, o previene, digamos, la desnutrición infantil, entonces se ha ido trabajando con los docentes y los estudiantes de los distintos cursos, en, por ejemplo, enseñarles o capacitar, digamos, a las madres, en cuanto al cuidado del lavado de las manos, de la higiene de las áreas en donde tratan, o lavan al bebé y después que no tengan que cocinar, también se ha participado, por ejemplo, en la Fundación se van, los alimentos, digamos, no se los entregan completamente a las madres, sino que los van fraccionando, entonces lo que se ha hecho de la institución es controlar esos alimentos a través de materias como bromatología, en la parte microbiológica, química, o sea, ir colaborando desde esas acciones, digamos, pequeñas, pero bueno, que suman y que ayudan, digamos, a la institución. Sí, totalmente. Recuerdo también, no sé si está relacionado, pero en la Ciudad de los Niños, que se hacía una base de datos de padrinos y madrinas. Exactamente, ellos están ayudando con eso, o sea, son distintas las actividades dependiendo de la institución, de lo que requiera y lo que se pueda aportar. Lo que pasa también es que la Facultad de Ciencias Exactas tiene una amplia variedad de carreras, ¿no? Totalmente, totalmente. Desde computación hasta toda la parte biológica, entonces se puede aportar de diferentes aristas. Eso es, eso es. Así que igual que todo lo que se pueda sumar y todo lo que se pueda aportar, y si no está en nuestro alcance, se puede, digamos, buscar a lo mejor hasta colaboración en otras facultades, eso también se puede hacer si surge de la necesidad de esa actividad, digamos, en la institución. Lo más importante para destacar es que la Facultad de Ciencias Exactas siempre ha mostrado mucha solidaridad, ¿no? Es una de las facultades que más prácticas sociocomunitarias desarrolla, que más participa en este tipo de proyectos. Sí, sí, sí. O sea, se viene trabajando, digamos, continuamente en fortalecer ese vínculo y esa acción. Por eso la Exacta Solidaria, que empezó siendo un proyecto, digamos, que por ahí era voluntad, digamos, de los docentes que lo presentaban o los no docentes, bueno, tratamos de institucionalizarlo de manera de darles un marco e irles sumando, digamos, año a año otro tipo de actividades. Y de prácticas sociocomunitarias viene creciendo bastante en la facultad, digamos, desde el área de extensión y desde la secretaría académica principalmente, se viene trabajando para que cada día, digamos, la cantidad de prácticas que se incorporen a la currícula sea mayor. Para los que quieren participar, ¿tienen una fecha límite? ¿A dónde tienen que ingresar? ¿Qué tienen que cumplir como requisitos? Sí, requisitos ninguno, digamos, bueno, que la organización, digamos, sea sin fines de lucro. Tenga un fin solidario, obviamente. Y si tiene, digamos, otro aporte de otra institución, preferentemente no, pero tampoco es que quede, digamos, hoy en día todos los aportes son valederos, digamos, en la situación en que por ahí se encuentra hoy el país. Entonces, cualquier aporte, digamos, es bueno. Lo pueden hacer, digamos, nosotros la convocatoria, hace tiempo que está abierta y finaliza ahora el 11 de octubre. Y la forma de presentación es este formulario que yo les digo, que es muy sencillo de llenar, son pocas las actividades y los datos, fundamentalmente en ese formulario lo que volcamos, digamos, es describir un poco la institución, qué realiza la institución y ver algunas actividades que podemos aportar desde la universidad. Y pueden presentarlo a alumnos, docentes o no docentes. Y ese formulario se encuentra disponible en la página web de la facultad, en donde en la Secretaría de Extensión y Vinculación hay un ícono que dice exacta solidario, donde tienen todas las bases y el formulario, que lo pueden descargar. Igual que el formulario está ahí disponible para si uno quiere hacer el aporte solidario, que también es muy sencillo, es imprimirlo, poner su nombre, el monto que quiere aportar. Y presentarlo a la Secretaría de Extensión. Es muy sencillo el paso, así que los que se quieran sumar, bienvenido sea. Y el formulario, una vez lleno, lo presentan en la Secretaría de Extensión y después se tratará en el Consejo Directivo. Bien, muchas gracias Fabiana por el aporte. Por favor, gracias. Y pueden volver cuando quieran para todo tipo de difusión, para las actividades de la facultad. Gracias de nuevo por la invitación. De esta manera entonces a todos los invitamos, aquellos integrantes de la Facultad de Ciencias Exactas, que quieran participar en esta edición 2019 de Exactas Solidarias para hacer un aporte, una colaboración y también una ayuda a partir de acciones, de actividades, a aquellas organizaciones sociales de la ciudad y de la región que más lo necesitan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!